Bienvenidos a la traducción de otro dosier de Ark Survival Evil, bueno del pack de expansión, yo lo digo en español, las tierras quemadas, me gustan más tierras devastadas, pero bien, este dinosaurio me encanta, es uno de mis favoritos, dejándolo claro, así que vamos a empezar a traducirlos, a traducirlo. Quentrosaurus, nombre científico también, es herbívoro, y por supuesto del jurásico tardío, es decir, del periodo tarde ya del jurásico. Su temperamento se podría decir que mejor no te roces mucho. Empezamos a traducir, mientras que esta criatura es considerablemente más pequeño que su pariente, más cercano, es decir, el Stegosaurus, este es mucho más grande, más formidable en la defensa personal. Y espera, se podría decir que es un campeón, libra por libra, no solo el Stegosaurus. Lo que nos quiere decir es que es más pequeño, sí, pero más poderoso que su pariente, Stegosaurus. En la traducción, si me equivoco, ustedes están ahí para, por si acaso, si comento algún error, me lo dejan en la caja de comentarios, y yo en la descripción me decís en qué, y yo en la descripción puedo dejar escrito y corregir eso que he dicho mal, o que he comentado mal. Cuando se encuentran en un grupo, unidos, en combate, ocupan esa cima de dinosaurios herbívoros de la isla, como los más fuertes diría yo, gracias a esos picos afilados que lo defienden con malicia. Cualquier criatura que le ataque, podría sufrir graves heridas, es decir, en sentido inverso, si le muerdes, le puedes hacer daño, sí, pero también te lo estás haciendo a ti. Incluso es capaz de perforar las pieles más gruesas, y las armaduras, cuando se pasa la ofensiva. Y he sido testigo de cómo depredadores, muchos más grandes, han sido, básicamente, empalados por esta criatura. Vamos, muertos, directamente. Domesticación. Los supervivientes han tenido poco éxito a la hora de intentar montar esta criatura, y eso es debido a sus picos y su temperamento, exaltado. En cambio, un rebaño domesticado del Quentrosaurus puede defender cualquier puesto, así que pueden asumir cualquier carnívoro más grande. Ellos solos. Un solo golpe, con su cola mortal, puede salvar una vida. Incluso también cambiar el rumbo de una batalla campal. Un poquito más de información. El subestimar a esta criatura puede ser un fatal error. Sobre todo cuando está en manada. Y encima, si le sumas que cuando está en grupo, es mucho más agresivo, más fuerte, aumenta, parece ser, la distancia de defensa en su territorio. Y esto es todo, a ver quién es el valiente que le mete un chuchazo. Lo sé, que sois valiente. Pero una cosa es el dosier, y lo que cuenta el dosier. Y otra cosa es en el juego. Ya sabemos que a veces varía el comportamiento, y de momento el juego todavía no está completo. Pero espero que les haya servido la información. En este caso, yo siempre digo cualquier duda, cualquier cosa, en la caja de comentarios. Espero que os suscribáis, entrad en el canal, visitadlo, exploradlo, reíros, no reíros. Y espero veros en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.